Un día cualquiera no sabes que hora es Te acuestas a mi lado sin saber por qué Las calles mojadas te han visto crecer Y tú en tu corazón estás llorando otra vez Me asumo la ventana, eres la chica de ayer Jugando con las flores en mi jardín Demasiado tarde para comprender Chica vete a tu casa, no podemos jugar La luz de la mañana entra en la habitación Tus cabellos dorados parecen el sol Luego por la noche empenta a escuchar Canciones que consiguen que te pueda amar Lucha de gigantes con bien El aire en gas natural Un vuelo salvaje advierte Lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla Corriendo Con una bestia detrás Dime que es mentira Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Deja de engañar Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Monstruo de papel No sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas Terribles De algún extraño lugar Y en mis tonterías Para Hacer tu risa estallar En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Andar sin avanzar Caminar, tropezar Beber otras diez Madrugar y no llegar ¿Quién tiene prisa En verme llegar? La luz del boulevard Piedra y marea Porque tú no estás Y una noche como hoy Me paro Me digo ¿Sueñas o no? Y yo grité una noche Mi voz dio botes Ocho letras Realidad Dura para masticar Y grité una noche Como hoy Y por la noche Otro golpe Recordar El instante que te vas Las diez Levántate Vícate No vamos a llegar Jamás Refresco Madrígate Tengo prisa En ver ¿Qué te pones hoy? ¿Qué importa hacer bien? Las seis Horas De pasear Arruélate Tengo apetito ya Si también Lutamos Como El de ayer La cremallera Yo Te la abrocharé Si Amor Ni quiero ver Que te pones Me excitaré Me pone bien Vístete Sigo esperando Escoge bien El interior Vístete Te pruebas lo que te compré Portarse bien Portarse bien Es que no hay nada mejor Que imaginar La física es un placer Es que no hay nada mejor Que formular Escuchar y orir a la vez El Mi veláculo Formado Por ti y por mí Es la solución A algo muy común aquí Ahora tú No dejes de hablar Somos Corregados de un par Suena un despertador Y él se divide en dos Por una antigua vocación ¿Qué haría mi animal Si no supiera interpretar Todas mis formas De ser Mirar No 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 ¿Qué haría mi animal Si comprendiera que es genial No dejaría de dudar No ¿Cuál podría ser mejor ¿Cuál de mis tesoros El mayor